Música Considerado como el más famoso revolucionario de América Latina y como el precursor de la independencia del Perú, su nombre real es José Gabriel Condorcán Ginoguera, alias Tupac Amaru II, que en quechua significa serpiente resplandeciente. El contexto. En esos tiempos, Francisco Pizarro iniciaba la conquista del Tahuantinsuyo en 1532. Un día de esos llega a Cajamarca, donde Atahualpa estaba coronándose como Inca, después de la guerra civil con Huáscar, pero luego Pizarro ataca sorpresivamente a él y a su gente y lo captura. Atahualpa quería pagar su rescate con una paga bastante cuantiosa, pero Pizarro lo traiciona y lo manda a ejecutar. Después de este suceso, los descendientes de los incas querían recuperar su imperio, pero hubo muchas dificultades ya que habían, entre comillas, indios ricos y curacas que apoyaban a los españoles por dinero, tierras o cargos. Algunos aceptaron la conquista española, pero había otros que no se querían rendir, uno de ellos era Tupac Amaru II, llegando hasta la sublevación, la rebelión y la guerra en favor de la independencia. Estas sublevaciones empezaron en el año 1534 con los incas de Vilcabamba, entre ellos Manco Inca hasta Tupac Amaru II. Ahora sí, sin más preámbulos comencemos con la biografía de José Gabriel Condorcánqui o Tupac Amaru II. Primeros años Tupac Amaru nació el 19 de marzo en 1738, en Surimana, una provincia cusqueña. Fue descendiente directo de la línea materna de la nobleza cusqueña y de los incas de Vilcabamba. Sus padres fueron Miguel Condorcánqui y Rosa Noguera Valenzuela. Su madre murió a los 30 años de edad, así que su padre se casó con otra mujer, llamada Ventura Mojarras, con quien tuvo un hijo llamado Juan Bautista. Tupac Amaru II heredó desde muy joven por ser el hijo primogénito, los cacicasgos, o el cargo del jefe de la comunidad, específicamente de Pampamarca, Tungazuca y Surimana. Educación y Economía Tupac Amaru fue educado en el Colegio de San Francisco de San Borja, en Cusco, una escuela regida por jesuitas, y que además fue fundada con el objetivo de instruir a los hijos de caciques e indios nobles. Tupac Amaru II era un alumno distinguido, muy inteligente y perespicaz. Es por eso que tomó una clara conciencia de la penosa situación que se estaba viviendo en el país. Luego, el 25 de mayo de 1760, se casa con Micaela Bastidas, con quien tuvo tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Luego, en el año 1766, reclama a las autoridades españolas el reconocimiento oficial como descendiente de Tupac Amaru, es decir, el primero, el título de cacique o indio noble. Los colonialistas tuvieron que acceder a su petición. En lo económico, Tupac Amaru era una persona muy rica, ya que invertía en las tierras de cultivo que éste tenía debido al caciquezgo. Hacía comercialización de alimentos, herramientas, telas, artesanías para vendérselo a los mineros de Potosí, por ejemplo. Revolución Tupac Amarista Por tal razón, Tupac Amaru pudo haber decidido gozar de una vida acomodada desde su poder económico y social, pero no lo hizo, ya que prefirió seguir con sus ideales, que eran contrarias al colonialismo. Es por eso que poco a poco se fue dando cuenta de los abusos que sufrían sus compatriotas, ya que en esa época los indios eran considerados y tratados como una raza marginal, es decir, se hallaban en la base de la pirámide socioeconómica. Un claro ejemplo son los mitallos, que era la manera más cruel de explotación colonialista, donde los indios mayores de 18 años eran obligados a trabajar en las mitas mineras, laboraban más de 14 horas diarias y se les daba poca paga. Tupac Amaru II se condolía de todo aquello, por lo que se impuso el deber de defender su patria. Con dicho objetivo se dirigió hacia Lima en 1776 para reunirse con autoridades coloniales, y luego se dirigió a Tinta, en donde se estaba celebrando una festividad homenaje a la corona española, donde logra reunirse con el corregidor Antonio de Arriaga. Y un 4 de noviembre de 1780, los indios dirigidos por Tupac Amaru II lo apresan, lo enjuician y lo decapitan el 9 de noviembre. Así pues, la iniciada revolución empezó a expandirse por los Andes, y más de 40.000 hombres se unieron a la causa, liderando así Tupac Amaru II. Luego de ese suceso pide la abolición de la esclavitud. Así, el 18 de noviembre se enfrenta a las tropas dirigidas por Tiburcio, Holanda, donde logra la victoria en la batalla de Sangarará. Después se dirige al Cusco, donde miles de indios se reúnen y rodean la ciudad imperial para que los españoles se rindan. Pero toma la decisión de retirarse hacia Puno para hacer propaganda de su causa, y ganando más y más seguidores, ya que no quería iniciar una batalla en medio de las construcciones incaicas para salvaguardar el legado del imperio incaico. A continuación, Tupac Amaru II regresa al Cusco para posesionarse de ella. En ese momento, se encuentra con las tropas realistas, es decir, los soldados españoles o europeos aliados con la corona española. Asimismo, se produce la famosa batalla de Tungazuka. Siendo derrotados, los seguidores de Tupac Amaru II, este intenta huir. Sin embargo, un mestizo lo traiciona y es apresado en Langui, llevado ante Areche. Un funcionario español, que había sido destinado como visitador al virreinato del Perú, y conducido al Cusco. Muerte. Acto seguido es conducido por las calles de Cusco maniatado y ensangrentado, casi a rastros. Lo mismo ocurrió con Micaela Bastidas. Luego se le enjuicia inmediatamente y se decreta su pronta ejecución, así como el de su esposa. El 18 de mayo de 1781, en la plaza de Guaycapata, sitio del llanto, ejecutaron a Micaela Bastidas y a Tupac Amaru II. A este último, los soldados le ataron los pies y manos con sogas gruesas, las que fueron amarradas a otro extremo a las sillas de cuatro enormes caballos. Entonces así Tupac Amaru II es levantado en vilo, mientras los caballos jalan con fuerza, pero como no podían descuartizarlo, lo intentaron una y una vez más, hasta que el visitador Areche ordena que se le dehuelle y en efecto así sucedió. Sus restos fueron mutilados y exhibidos por varios días en el Cusco, para causar temor a cualquiera que intente iniciar una revolución o rebelarse contra la corona española. Tal vez te preguntarás si es que el sacrificio de Tupac Amaru II realmente valió la pena o simplemente fue desapercibido. Pero déjame decirte que no fue en vano, ya que Tupac Amaru II puso el jaque al dominio español, siendo así un factor determinante para la continua búsqueda de la revolución y de la independencia junto a su esposa Micaela Bastidas, resumiéndolo en la frase que dijo antes de morir, volveré y seré millones. ¡Gracias!